Cervicodorsalgia Buenos días, primeramente damos las gracias a Canal 10 por darnos la oportunidad de estar aquí desarrollando este interesante tema. Esta afectación es un síntoma que experimenta el paciente de dolor en las zonas cervicales, el cuello, que se irradia hasta la área dorsal. Entonces el paciente refiere sentir como que se carga una mochila pesada y este dolor no le permite incorporarse a su medio. Este dolor le limita a tal grado de que el cuello quizás no lo puede mover ni para un lado ni para el otro. Hay una rigidez en la cabeza, la persona no puede decir no, no puede decir sí por la cabeza porque los músculos están contraídos. Como tensionados. Exactamente y posteriormente se inflama el disco intervertebral. Al mismo tiempo limita el movimiento, hay alteraciones del sueño, hay alteraciones en los nervios y producto de esto comienza una manifestación de cefalea, dolores de cabezas intensos, ansiedad porque la persona pasa un día, pasa un día, pasa otro día, llega al cuarto día y todavía no hay mejoría en su condición de salud. Entonces la persona comienza a manifestar ansiedad. El paciente comienza a experimentar una serie de cambios en el cual el pensamiento es que no va a volver a mover la cabeza y con ese gran dolor. Al mismo tiempo comienzan los zumbido en los oídos. Y esto no es más, las causas principales son, puede ser una mala postura al momento de estar bajo un ordenador o con su teléfono celular. Por eso hay que tener bastante conciencia del uso. Perfecto, perfecto. Y comienza una sobrecarga, quizás el paciente realizó algún movimiento y con carga. Entonces eso produjo al mismo tiempo artrosis o algunas lesiones ya meramente de la columna como una escoliosis, una lordosis o una sifosis. ¿Cuál es el tratamiento que allá en clínica de medicina oriental ustedes realizan? Y quisiera preguntarle, ¿la acupuntura es algo, es un procedimiento invasivo o no? ¿Y cómo ayuda? Sí, la acupuntura sí es un tratamiento invasivo ya que utilizamos agujas de acero inoxidable que penetran directamente ya en lo interno del cuerpo. A través de la acupuntura nosotros por eso los acupuntores, las personas especialistas en esta terapia sabemos que tenemos que tener una buena asexia porque a través de esta técnica nosotros podemos llevar algún tipo de microbio, algún tipo de virus que dañen la salud más bien del paciente. Por eso debe ser de especialistas, de personas responsables que van a aplicar este procedimiento. Quizás nos va dando un poquito de detalles del procedimiento, cómo va también aplicándose en el paciente, esos detalles de la acupuntura. Sí, en clínica de medicina oriental Altamira realizamos terapias meramente naturales en el cual aparte de la acupuntura realizamos terapia de ventosa para este tipo de afectaciones, masajes como un masaje como un masaje de drenaje linfático, ¿verdad? La acupuntura no duele, es un procedimiento en el cual se emplean técnicas para que no duela, al igual utilizamos este tubo, este tubo nos permite a nosotros dar una estabilidad a lo que es la aguja en la forma de inserción, aparte de eso que realizamos presión, antes de la inserción realizamos presión y el pinchazo no se siente. ¿Es igual el de una inyección, la acupuntura o es distinto totalmente el gincón? No, 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 es totalmente distinto, sí, es totalmente distinto, el grosor de la aguja es fino, es una agujita que apenita se ve, y inicialmente nosotros suministramos una profundidad de 0.05 milímetros, exactamente, luego el acupuntor da una profundidad conforme las afectaciones que tenga el paciente. Nosotros sabemos de que un desequilibrio energético acarrea una serie de estancamiento, y producto de ese estancamiento comienza lo que es la inflamación, a través de la inflamación seguidamente continúa el dolor, es por eso que la acupuntura es un método de tratamiento eficaz, más eficiente, porque tiene acción analgésica, antiinflamatoria y relajante. Pero eso es un tratamiento que debe ser constante mientras tenga el padecimiento la persona, o en una sesión, dos sesiones, que llegue relajado sobre todo, porque también puede que el paciente diga, no, yo no quiero ya hacer mi acupuntura, por algún temor o por algo. Sí, dependiendo de la condición de salud que esté el paciente, porque por ejemplo, en este caso de serpico dorsalgia, si el paciente ya manifiesta una rigidez en el cual no le permita realizar ningún tipo de movimiento, y está rígida la cabeza, entonces las sesiones tienen que asistir periódicamente. Nosotros le vamos indicando que tiene que llegar cada tres días o cada cuatro días, dependiendo de la condición. Y nuestro cuerpo, ustedes, los especialistas también, allá en Clínica de Medicina Oriental, saben, conocen ya cada punto de acupuntura del paciente, ¿así es? Así es, son 12 canales principales en el cual recorre la energía. Este es el atlas de acupuntura. Entonces, en estos canales, cada canal tiene puntos relacionados que se tocan o se punzan para crear un efecto, un efecto en el cerebro. Ok, tenemos una llamada, doctora, y ya continuamos dando esa explicación importante de la acupuntura. Muy buenos días, adelante. ¿Cuál es su consulta? Muy buenos días. Buenos días. Disculpe, este, quería participar. Sí, ¿cuál es su consulta? ¿Le escuchamos? Eh, presentó un dolor intenso en la articulación del hombro derecho. ¿A qué se dedica usted? Es persistente. ¿A qué se dedica usted, caballero? Médico. Médico, excelente. Déjenos sus datos completos y su número de teléfono. ¿Hace cuánto padece de este dolor? Un mes, aproximadamente. Un mes. Déjenos, por favor, su dato completo y el número de teléfono, doctora. Sí, está bien. Nosotros le animamos a que llegue a Clínica de Medicina Oriental Altamira. Nosotros con gusto le atenderemos porque lo tenemos que evaluar si puede ser una artrosis o puede ser una tendinitis o una bursitis. Correcto. Tendría que llegar el paciente para saber cuál es la actitud. Exactamente, sí, sí, sí. Para hacer un abordaje médico y de esta manera proceder a realizar el tratamiento natural correspondiente. ¿Continúan allá las promociones, todo para aquellos pacientes que quieran también tratarse, que tienen este padecimiento de la cérvico dorsal? Sí, ahorita tenemos la promoción de quiropraxia más ventosa y en lo que es acupuntura, pues todavía no, pero este tipo de terapia es imprescindible en el abordaje de esta afectación de salud. Como no, ahí tenemos entonces ustedes la disponibilidad para que vaya a Clínica de Medicina Oriental Altamira, haga la consulta. Ya nos decía la doctora Alegría que no es un tratamiento doloroso que debe hacerse realizado por especialistas, por médicos orientales para que pueda también surtir un efecto importante. Entonces, usted le diga y refiera en qué lugar siente ese mal, esa molestia, porque a veces, como usted decía, también puede irradiar en otro lugar, aunque el dolor no sea ahí exactamente. Exacto. Gracias, doctora. Nosotros en Clínica de Medicina Oriental Altamira estamos ubicados en la Universidad de los Japoneses, cuatro cuadras hacia arriba. O pueden llamarnos a nuestros números 5711-8806 y con gusto nosotros le vamos a atender. Bueno, saludos especiales para ustedes, recordando también la postura, eso nos puede evitar cualquier tipo de problemas y dolencias. Al otro lado del estudio están preparadas Saile y Tati. Adelante, le escuchamos.